Hola transformadores, bienvenidos a un nuevo capítulo de los hermanos García En el capítulo de hoy os enseñamos el resultado final del proyectazo de Noelia Si, además hay una gran competencia con su vecino y amigo Rubén Recordar que es un piso, un ático, aquí muy céntrico en Madrid Pero bueno, si no te acuerdas no pasa nada, te recordamos, te dejamos aquí el vídeo de la reforma de la parte del antes Ahora te vamos a hacer un resumen también para que puedas ponerte en situación y coger hilo Para saber que vamos a ganar Noelia y yo, no Mario y Rubén En el capítulo de hoy os enseñamos la reforma integral de un piso de unos 45 metros cuadrados más 15 de patio terraza Porque es un ático, en la zona de Delicias, en centro de Madrid Noelia nos ha contactado a través de un amigo suyo que también ha hecho una reforma con nosotros, Rubén El piso consta de un dormitorio, salón, cocina y baño Y una terraza que va a dar mucha vida al proyecto Bueno, es que es seguramente la razón fundamental por la que Noelia ha comprado el piso Pero bueno También por la zona, que es buenísima La zona es una pasada Vamos, yo me vendría aquí a vivir también Vamos a hablar con Noelia Que nos está esperando ¿Es aquí, Félix? Sí Venga, yo creo que vas a asustar a Noelia, pero... No ¿Seguro que estás así? Pues ya me conoce, ¿no? Sí Venga Venga, Félix, que ya me he preparado Bueno, con eso no sé, ¿eh? ¿Ya has sido primeras? Sí, sí, pero es para ti Ya, vale, bueno, entonces sí puedo tirar las paredes A la mesa, ¿eh? Sí, vamos Soy Mi buena, soy Noelia Soy de Madrid Tengo 32 años Trabajo en banca Y... pues nada Bienvenido a vivir al centro Después de 10 años viviendo en Señal Cuando lo compré Estaba encantada con la terraza Pero la casa no necesitaba una reforma Porque yo aquí no entro a vivir así Entonces, a través de mi amigo Rubén Conocí la empresa Transforma Y... nada Encantadísima con ellos A ver qué me proponen y ya está a juego el pisito nuevo en el centro tengo un presupuesto voy a hablar con los chicos a ver si todo lo que quiero hacer se puede hacer y nada, son unos 30.000 euros vamos a cruzar los dedos y que me lleve para hacer todo y dejar la casa preciosa, que seguro que sí bueno Noelia por fin ha llegado el día que nos enseñas tu casa lo estamos deseando no solo empezar sino que nos cuentes cuáles son tus ideas para ver como hacemos ese diseño de distribución porque está un poco laberíntico esto esto, no sé, hay que hacer una momentita y os estoy esperando como hago de mayo porque la casa necesita renovación total yo aquí no he entrado a vivir así bueno, cuéntanos un poco enseñanos la casa y así vamos viendo qué posibilidades tienen aquí creo que había un salón había una nevera allí, por favor que alguien me explique por qué en el salón hay una nevera hay una guardadita sí y luego por aquí tenemos la mini cocina la ventana al baño para que para que esté todo comunicado sí que antes tendrías la cocina por aquí seguramente porque están las tomas del agua y el pinta de que la cocina estaba aquí y por el sol estaba allí la nevera claro, el frío bonito pero lo metieron por acá para ganar un jugo de suceso claro una pinta además que tiene que traer un frío a la casa por ahí, increíble da la sensación que eso no está ni muy bien aislado y es la mejor forma de tenerlo pero bueno a ver esto es una antigua terraza por lo que se ve que la han integrado para intentar ganar espacio porque tenemos aquí la ventana que bueno, es muy cómodo porque así mientras si dejan la comida hecha y tienes que ir al baño pues puedes ir ojeando a ver a ver cómo va a ver cómo va no, es verdad desde el baño cocinas un poquito y ya está aquí hay que darle un cambio de distribución vamos a intentar habrá que estudiar si se puede tirar tabiques porque ese tiene una pinta de muro de carga en la cocina le daremos una vuelta porque aquí hay cosas que creo que la necesitan bueno, os voy a enseñar el baño que también necesita un repasito vaya, es más grande que la cocina sí madre mía está un poco mal distribuido diría yo así que vamos a tener que darle una vuelta a todo esto además ¿los colores son los que te gustan? no para nada y las pegatinas en la pared también me he hecho un poquito para atrás está muy bien mira en vez de tener una toalla pues tienes una pegatina con una toalla claro ¿para qué vas a querer una toalla de verdad? si te quieres secar haces así y ya está ahí mira ahí por ahí está mal puesto porque no puedes pelar tenía que estar la taza bueno, te puedes sentar así ¿cómo va el arroz? o puedes utilizar agua te pones ahí una mesita de estas que se mueven en la cama etcétera y te puedes sentar no no con una paleta de estas largas desde aquí no puedes no lo sé tú tienes varias opciones te están dando muchas opciones la ventana del baño es la mejor yo creo que de toda la casa es la que más cierra hermética te vamos a quitar la idea del cambio de distribución por lo cómodo que está el baño lo vamos a dar a cocinar pues igual si vale el plato de ducha el plato de ducha modo podium de discoteca también con altura o de recenso futuro sí ahora vengo y Félix va a ser Michael Jackson y Julia de Estrella humo, humo tienes que hacer así decir adiós mete efectos ahí sí, sí, humo, humo va a parecer humo imaginaos que esto es humo venga ya humo venga, ahora vamos a seguir vamos a ver el resto de la casa que todavía queda lo mejor por ver muy lógico también tener el único acceso a la terraza desde el jardín para que cuando vengan tus invitados o algo como lo que sea pues tengan más control de habitación para que tengas que tener la cama hecha eso es bueno, claro evidentemente no tengo que tener la cama sin hacer porque si no menuda gracia sí, además que se ve claramente que aquí tenían colocado un armario sí aquí parece ser que había un armario tiene ahí la brochilla así bueno, muy bien no se ve bien no, ahí el cajeador ese también aquí vuelves a tener de latina sí, la intenté cortar porque hablan todas las ventanas mira, aquí estás yo veo un artista aquí igual vuelvo a decorarla así ya me diréis ¿qué pensáis? tengo fotos aquí llama la atención mucho el suelo yo creo que incluso a lo mejor en Filomena pudo ser que se llenara la nieve en la parte exterior y entrara todo el agua joder, qué imaginación tienes imagino mucho Filomenas ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago para quitar la nieve? voy a venir para quitarla y toda la nieve para adentro no, vamos a guardar nieve por si como creíamos todos que iba a durar poco pasarte un bug pues se la metieron para ti voy a enseñar la joya de la corona y el motivo por el que compré esta casa porque ¡qué chula! vaya terracita bueno, aquí puedes hacer de todo también aquí va a ir una barbacoa ya lo sabe vamos lo sabe Félix todo mis amigos y Félix también lo sabe lo sé yo el que lo sabe es Félix la voy a estrenar ahorita no está perdida ya y yo también la voy a estrenar Félix todas estáis cuando queráis primero hacemos la reforma y luego hacemos la barbacoa o al revés no, pero ¿no os he dicho que solo vamos a reformar esta parte de la casa? sí, el resto no es casi igual es casi igual de grande que el baño porque está yo creo que la mayor parte de la casa está aquí sí, yo creo que sí al final por metros cuadrados pues a disfrutar de la terraza entiendo que la decisión de la compra sea por este espacio que tienes aquí es una maravilla tener esto en pleno centro de Madrid lo que aporta una terraza es una barbaridad y además este tipo de terrazas que te entra todo una parcela enorme pero para la barbacoa una mesita una tumbona incluso te entra una piscinita de esta estoy no, y mis perros van a estar súper felices aquí les voy a poner césped ¿sí? para que se piense siempre ¿la tienes? ya, pero como no si es verdad para aquí me voy a gastar el dinero quizás si esperamos aquí a lo mismo es un árbol es más que césped podemos echar tierra y a ver qué sale y ya está bueno, pues visto el jardín ¿el jardín? ¿el jardín? por la planta claro, por la planta evidentemente ¿el qué? esto es un jardín ya ¿eh? sí de hecho se me olvidó regarlo ayer menos mal que ha llovido bueno, como ha llovido nada, vamos dentro repasamos todo ¿cuánto mi idea? y nos cuentas tu idea vamos a... la seguridad lo primero con la misera para adelante porque te viene el sol las gafas supermeras y guantes estos guantes son para manos grandes se te estropean las uñas es verdad y ya están recién hechas así que... no me gustaría a mí que pasara eso vale, ya preparada ahora que ya estás preparada tenemos que contar el gran secreto es que, ya sabéis que viene de parte de Rubén yo creo que habría que hacer una competición ¿no? sí yo sé que va a ganar no sé vosotros pero yo lo tengo bastante claro vamos a hacer una competición a ver qué casa os gusta más Noel, ¿ya cree que es la suya? ya veremos Rubén seguro que cree que es la suya sí cada uno con el suyo y lo vais a decir vosotros ponedlo en comentarios qué casa os va a gustar o os ha gustado más cuando terminamos el reportaje final ¿vale? bueno Noelia ¿listos? a darle venga cuida con Chemita Dios cuida con el puñado estás nerviosa Dios eso ha pasado mucho la primera de espacio no te vayas detrás venga madre mía cómo ha sonado eso madre mía se llama la hostia mañana no te vayan ya se ve las cosas ya se ve la roci transformadores vuelvo y toca repaso a la reforma de noelia ojo noelia ojo rubén que esto se está empezando a poner serio y noelia se ha puesto las pilas esto va avanzando la distribución ya se puede apreciar vais a poder ver como ya estamos con las instalaciones tanto de fontanería como electricidad bastante avanzadas la distribución de la casa va cogiendo color fijaros porque el baño aunque le hemos quitado un poco de espacio para ganar solo a la cocina no queda nada pequeño y en cocina el espacio justamente que le hemos quitado al baño le da un espacio extra que parece otra cocina totalmente diferente rubén ojo ojo que esto se pone serio la batalla el rol se pone serio a ver quién ganará ya sabéis que yo voy con noelia marico rubén vosotros con quién vais venga polo está clarísimo está muy confundido porque la casa de rubén quedó mucho mejor seguro que la de noelia y vamos a ganar el y yo he visto cositas y además sé que va a ser así tú necesitamos que nos comentes que nos digas cuál de las dos te va a gustar más pero antes de nada díselo que nos vamos a ganar nosotros pero te has suscrito eso te has suscrito suscríbete no puede ser si no te has suscrito no nos vale suscríbete y si no no te enseñamos el capítulo final eso vamos a subir a tomar algo mientras vamos a verlo ya no sé si qué intriga yo lo tengo que la buena hola hola qué tal campeona bueno bueno hay que esperarse bueno bueno ahora cuando lo veis vamos a ver vamos a ver el nivel que hay por aquí que está bueno el día por fin ha llegado el día que nos enseñas tu casa bueno nos enseñas y enseñas a la gente porque yo no me están expectantes pero vamos o sea es alucinante hay una competición la cantidad de mensajes de cuando publicáis el final de este vídeo cuando publicáis pero que pasa con la casa de Noelia yo digo no aquí está pero que había que ser de vacaciones no vos habéis ido yo me he ido y ahora ya la vuelta y los espectadores están bien hay que tener paciencia nada la gente quería desde vacaciones ver el final yo me he ido y ya y la casa de esa chica que se iban a competir y tal no algo así no bueno llevas ya entonces llevas meses aquí viviendo llevo unos meses y que tal está siendo súper bien te has adaptado bien a que a lo bueno te adaptas rápido y la casa como ha quedado pues ya se dio es que la casa como estaba a como está ahora hay un gran cambio a mi le echo de menos pegatinas en esta casa no me ha dado se nos ha olvidado que he encontrado mi toque de las pegatinas del gato no me cuadraba mucho lo quité no se se acordáis que había allí un gato pero no vamos a ir a un bazar no por favor bueno vamos a ir viendo la casa vamos a ir enseñando la casa a todo el mundo pero creo que deberíamos de empezar por tu dormitorio que es uno de los sitios que más cambios ha tenido no por el dormitorio sino por lo que es un vestidor donde antes no existía era la entrada es verdad era la entrada de la que ya ni nos acordamos bueno Elia el primer cambio es que aquí esto estaba era un hueco muerto prácticamente porque no teníamos nada estará la entrada con una estantería que tenía ahí al fondo que había más entrada que habitación casi eso es y de nuevo bueno aquí es una de las partes que hemos aprovechado muy bien el espacio que tú tenías tus dudas con la nueva distribución pero luego al final ha quedado muy bien yo lo que sí que me acuerdo es aquí bueno detrás de esta pared que antes no estaba a Noelia dándole el inicio de la obra es el mejor momento para desestresar fue lo mejor tirar esta pared y se ha quedado un trocito solo por eso yo me acuerdo que aquí no había pared aquí teníamos el hueco y ahora que tenemos seanos 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 que tenemos que bonito que bonito te está quedando que pasada la colcha con los animales y la selva y en la palencia va a haber otra selva y tropical te vas a atrever el punto no oscuro porque hace un papel pintado visto con unos loros pero es demasiado oscuro entonces como no quiero que la habitación sea pequeña voy a poner algo más negro un costado y así tienes la colcha y eso puedes jugar con más color muchas veces lo explicamos que las casas cuando se reforman pues no siempre se pueden terminar al 100% la decoración como ha pasado a mi en mi casa también es imposible es lo más normal es lo más normal más que terminarla es más normal no poderla terminar de ir por recorrer oye enseñanos el vestidor que a mi es una de las cosas que más me gusta de tu casa ha quedado chulisita esta zona de vestidora es más has utilizado puertas con cristal para que le descargue un poco todo y con disminución parece totalmente hecho a medida pero tiene truco pero tiene truco Ikea vamos yo creo que vio la medida que me quedaba y me hizo un armario para mi pero total eh sin medirlo eh sin medirlo eh osea además sin medirlo porque la pared asualdisteis vosotros y luego ya yo medí el poco quedo aquí perfecto pues lo que os explicábamos antes que aquí tenemos una pared y teníamos ahí un hueco justo a la entrada de la casa que se desaprovechaba porque te pones ahí osea puedes poner un recibidor pero para que si lo que necesitas es un espacio para poder montar un armario un armario aquí como le dimos la vuelta a la casa de lo que en un principio creíamos que iba a ser la que es la cocina claro yo quería que fuera la cocina y eso y eso pero este espacio estaba pensado para eso pero como luego conseguimos una cosita que luego vamos a enseñar pues dijimos no no la distribución buena se está encima te liaste a dar con la maceta con chemita se puso a tirar la puerta la pared muchas muchas y a partir de ahora que es lo que dicen todos los clientes primero tirar una pared y los que no son clientes que también se vienen a las demoliciones anda que no tengo tenemos gente que nos escribe oye que yo quiero ir que yo quiero ir que yo quiero ir desestresa mucho eh solo lo permitimos al propietario de la de la vivienda y a mí voy a comprar otra entonces para para tirarla también ¿no? pero cuéntanos más cositas porque aquí en tu dormitorio aparte de que tienes aquí una devoración muy todavía le faltan muchos toques pero y me falta un escritorio ahí que tengo que hacer a medida porque tengo que cajarlo debajo de la mitad con un rayador y tal claro pues tengo que ir ¿has visto el del capítulo de Félix? he visto voy a ver si me regalan uno así de chulo también a mí claro como aquí tenemos enchufe pues yo no tengo sus enchufes pues lo utiliza mucho ella lo sabe que lo utiliza mucho yo le trabajo dos días a la semana no, no, no si es que en los escritorios hoy por hoy ya no solo para estudiar tienes que dejar un huevo en la casa eso es te dejo un huevo en la casa pues de nada flexipot lo estoy viendo eh lo estoy viendo en blanco porque sabes que las patas con madera hay demás de medidas que de todo así que claro te presentaremos te paso la vuelta bueno has seguido la línea asimétrica también has puesto una mesita en un lado con una lámpara súper original que me encanta y en el otro has optado por ahora por no poner mesita que entiendo que además te facilita el paso al vestido y pero le has dado el toque ese que también me encanta ese color de las flores muy bonito y además la lámpara de techo también va a juego como en la otra claro con plumitas todos con plumitas que nota muy femenino todo eh se nota que sí sí, sí, es el contraste total con la casa de Félix blanco y negro blanco y negro y negro nada más que sí blanco y negro yo todo blanco y todo negro muy bonito y aquí bueno el acceso que tienes y las vistas a tu terracita que luego la veremos en detalle me parece que ha quedado me gusta mucho de esta habitación y por eso también me gustaba que al final la orientaran más a dormitorio es la cantidad hoy no estamos en un día muy soleado pero claro tiene una entrada de luz tanto por la ventana como por la puerta que claro será muy agradable levantarte de aquí por la mañana sube la preseana y tener tanta luz para poder empezar el día así que bonita una luz alegría total yo creo que por ahora vamos a ganar venga vamos a ver mamu todavía no he visto los dos eso a mí no me confío que todavía es escucha que bonito todo que bonito todo que bonito todo que bonito todo que bonito el sofá me encanta tiene un color como que tira verde ¿no? un poco me llevé un disgustido cuando no lo sabía cuando lo traje a su casa me llevé un disgusto el primer día esto es verde o es gris porque yo quería que fuera gris yo lo veo gris desde el sol claro seguramente cuando entra más luz cuando entra más luz se ve un poquito más verde yo como lo sabía que tuvo la la grisabilidad en el momento de duda pero muy bonito la textura además muy bonita es muy cómodo seguramente luego lo probaré pero claro aquí teníamos la gran duda o tenía la gran duda de poner un chelón o poner este tipo de sofá claro aquí un chelón pues no puede porque te conviene tanto espacio entonces este tipo de sofá pues va mucho mejor con tu espacio esta la hagamos en una pared como si os recordáis que era más cortita y la lavamos el máximo para que cuadrara bien porque si no si que es verdad que queda un poco feo el girar y ver ahí un trocito del sofá así que esta parte ha quedado muy bien esas cosas vienen muy bien pensarlas sin tener el sofá elegido antes de comenzar la reforma o cuando todavía estamos a tiempo porque no queda ni mucho menos parecido claro eso lo bueno muchas veces eso muchas veces lo hablamos cuando haces una reforma pues no puedes esperar hacer la reforma en una semana tienes que tener un tiempo para poder planificar bien lo que nosotros en el estudio a la distancia planificar todo bien y ver todos los detalles porque si no luego te puede llevar sorpresas como que esto quede mal o haya que hacerlo después al final son todo cosas que no que es mejor planificarlo y hacerlo con tiempo hilando justamente con eso les tenemos que contar que se quedaron justo a medias de cómo resolvimos este cambio de distribución porque aquí lo más llamativo es que aquí había una ventana y ahora hay una puerta y eso hizo que cambiara completamente tu idea de distribución de la casa porque en principio estaba pensada la cocina y salón allí porque tenía el acceso a la terraza o sea tu prioridad cuando vinimos a hacer el estudio era es que yo quiero tener un acceso directo y ahora pues lo tienen los dos le dimos la vuelta lo estudiamos a ver si podíamos realmente hacer aquí en un hueco entero para poder hacer la puerta comprobamos esa vez rompimos nosotros si esa vez por si acaso se nos caía algo además que romper esto tampoco era muy fácil no 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 este costaba un poco porque te quedaba un buen muro de fachada y claro pues teniendo ya el acceso pues claro queda muchísimo mejor que tengas aquí el baño cocina y salón con acceso directo y aún así te queda la posibilidad de tener otro acceso directo desde el dormitorio bueno aquí en este salón también preparamos la instalación de aire acondicionado muy importante porque estamos en un ático última planta y encima con el veranito que hemos pasado me imagino que la habrás utilizado bastante sí no era imposible estar aquí claro además con una potencia adecuada una potencia adecuada además este tipo de vivienda casi que la refrescas con una sola máquina en esta parte de aquí aparte de la televisión de dormitorio quiero que nos expliques porque claro la distribución de tu cocina no es una distribución rara pero sí que es verdad que la estructura de cocina con salón no era fácil no era fácil encajarla porque claro el espacio es muy pequeño tampoco tengo sitio donde poner una mesa con sillas o sea tienes que quitarlo de las cosas claro y a mí siempre me encanta este maíz la península en la cocina siempre he querido dormir así no he entrado exactamente en la propia cocina pero creo que ha quedado encajada ahí muy bien yo creo que queda muy bien porque además te das lo que dices tú te das los dos servicios la parte de cocina para utilizar la península y la parte de mesita para poder hacer una comida ten out en pareja lo que sea muy cómoda o sea yo creo que queda perfecta además era una de tus prioridades sí 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 esto tenía que encajar sí o sí más pequeño más grande pero además desde aquí veis la tele perfectamente y desde aquí veo la tele claro la tele está súper bien tiene la entrada de luz natural que también es muy bueno y luego pues yo no sé tú pero si no tienes escritorio entiendo que esto es tu mesa de trabajo esto ayuda mucho sí hasta que ponga el escritorio que quiero claro aquí perfecto además con el aire acondicionado este verano ha sido un sitio ha sido el sitio claro además entra la luz o sea es el sitio perfecto me gusta mucho me gusta mucho esta luz muy bonito luego en la parte de aquí también hemos visto esto intentamos ah bueno claro esta columna que la intentamos quitar pero no se podía porque es una chimenea claro ya sabéis que yo intento quitar todo así todo lo que es normal se agujereó pero es imposible o prácticamente imposible aquí hicimos una cala y nos encontramos que era una chimenea entonces pues no no había forma de ganarle espacio para poder poner los tauretes claro así que intentamos estrecharlo lo máximo posible aquí te ha quedado también un espacio un hueco un poco que vas a transformar también que todavía no ha dado tiempo eso es pero que vas a transformarlo armario baldas si la idea de poner baldas pero al fondo en el hueco y luego ya poner una lámpara de pie para ganar todo ese espacio la mesita esta también me encanta si es muy importante le da un toque ahí también al salón además en cristal para aligerar la estancia y no en pequeños espacios pues hay que hacer este tipo de maravillas de trucos que no se si os habéis perdido el detalle yo estaba viendo pero digo no puede ser no puede ser esto ya es un detalle que marca la distancia esto es un detalle que marca la diferencia y que ya esto tiene que sumar puntos esto tiene que sumar yo lo digo esto suma puntos para ganar clarísimamente en decoración o en amistad en las dos cosas en todo pero es que además estoy haciendo publicidad del vídeo de Rubén en mi propia casa ya veis estás tan segura que vamos a ganar que hasta le tengo ahí aquí lo que me va a Rubén es súper orgulloso de su vídeo de que se está haciendo famoso eh es que esto fue en el evento de los love que todavía no está publicado el evento ¿no? pues pero lo publicaremos teníamos en la tele puesto su vídeo y mucha gente os conoció por los vídeos por los vídeos ahí en el evento así y yo lo dije vais a hacerlo más famosos y nos presionó ¿dónde está por favor? en el vídeo del después entonces aquí estamos bueno vamos a ver la zona de la cocina que a mí me parece que ha quedado vamos en buena plata a la perfección para el huevo que tenemos claro aquí detalles vamos a contar todos los detalles porque claro esta cocina aparentemente a lo mejor parece que da igual espera que me meto la cocina pero no lo ves porque aquí lo que hicimos es ganar del cuarto de baño que era enorme era más grande el cuarto de baño que la cocina no tenía ningún tipo de lógica lo que hicimos fue quitarle esos prácticamente 60 centímetros un poquito más para que justo la encimera fuera en ese hueco que ganamos y así tuvieras aquí más de un metro de trabajo y pudieras poner la nevera y todo justo el fondo estaba metida en las que el trinco ¿dónde está Rubén? claro donde está Rubén hay una nevera no podríamos abrir la puerta del congelador con el sofá o sea que aquí mejor muchísimo mejor luego en cocina has elegido un mueble blanco con uñero en este caso has elegido brillo hay gente que nos pregunta mucho por la combinación de mueble con encimera si poner brillo abajo poner brillo en todo tú has elegido blanco brillo en mueble en una encimera de estilo madera eso es y además esta combinación sobre todo en cocina que no son muy grandes creo que favorece mucho el espacio claro el blanco ilumina y si además tiene brillo como que refleja más grande no lo había así que te ha quedado muy bonita y con los toques negros eso todo esto cambió se supone que iba a ser de aluminio el fregadero iba en aluminio también pero el toque fue que tuvimos que cambiar la campana porque la caldera estaba aquí claro mantenemos la caldera donde estaba entonces no entraba la campana en forma de té y pues me propusieron esta campana que es mucho más bonita sí y ya claro era o blanca o negra pues dije perfecto pero así ya meto grifería en negro fregadero, horno, todo a mí me encanta realmente a mí me encanta lo sabéis que me encanta el negro aunque es muy evidente en mi vídeo pero sí que es verdad que en cuanto a cocina el blanco está muy bien pero en detalles como fregadero por ejemplo me parece mucho más elegante un fregadero negro en el caso de tu decoración la campana me parece una pasada afortunadamente ya prácticamente nadie me pregunta si es una televisión ya sí nos preguntan que es una televisión sí pero que hace una televisión ahí puesta es una campana si cocinas ves la tele y además queda muy guay queda muy guay porque además todo el respiradero de la campana y esa de Lisantracita le da también un toque muy guay y luego una cosa que me llama la atención de tu cocina me llama la atención porque me suelen preguntar también bastante o me suelen preguntar es que has elegido un horno de 45 de 45 en vez de 60 de media carga ¿no? de media carga como el lavavajillas que también el pequeño lavavajillas los dos todo pequeño es perfecto para aprovechar un hueco más que es una caveta si no no hubiera entrado ahí tengo las ollas tengo sarténs y de todo entonces si hubiera puesto un horno de 60 ese espacio queda totalmente en la cocina cuando nos preguntan yo siempre digo a ver si tienes un espacio en la cocina para poder meter 60 interesa porque al final no tienes que valorar que cuando vives solo pues claro hay muchas veces que te facilita las cosas el tener todo domésticos más pequeños porque al final no utilizas pero claro si en un futuro cambia tu situación y tienes dos gemelas y un niño como puede ser Mario bueno pues en la casa lo puedo tener claro que pasaría en ese caso porque seguramente te plantearas cambiar de casa entonces por el horno yo creo que en ese hueco solo por el horno y el lavavajillas yo creo que en ese caso el hueco que estaba esperando a unas baldas tendrías que poner literas ya directamente es que el horno te pide no pero si que voy al sentido que cuando tienes espacio en la cocina si que puedes osea debes aunque no lo vayas a utilizar o creas que no lo vas a utilizar que el lavavajillas esté muy bien que tiene el sistema automático que lo huele a la media carga si lo debes pero cuando tienes unos espacios reducidos tienen que reducir espacio y una solución muy buena es meter el horno de 45 y el lavavajillas de 45 para tener más espacio para hacer algo y para no prescindir del horno que para mi es súper importante también en una frase si yo si no y luego has elegido en paredes el azulejo estrella por excelencia tipo metro pero más largo más largo y más estrechito osea no quería el típico que ya llevaron tus años entonces yo le he dado un tecacillo y más original ha quedado muy original y a mi me gusta mucho este tipo de azulejo por la versatilidad que tiene porque realmente lo que estamos hablando no es el típico es más alargado tiene ahí el relieve también pero es que se puede poner en espigas se puede poner hacia arriba hacia abajo hacia los lados osea se puede poner en un montón de posiciones que ese esa diferencia le hace a tu cocina que sea personal y que sea tu cocina además con la luz de la campana le da un toque muy especial también al toque libre que hace y a la forma que hace la cura bueno pues yo creo que tu cocina analizada vamos a 100% menos mal que no es más grande eh menos mal nos podemos tirar aquí todo el día vamos a ver el cuarto del baño tengo unas ganas que para mi es súper vamos a ver que os parezco espérate a verlo a ver que os parezco te voy a dejar Félix te voy a dejar explicar el baño solamente porque Noelia es de tu equipo bueno porque porque no entramos más y porque los baños son míos Noelia pasas conmigo y para que se quita el plato de ducha también bueno Noelia el baño ha quedado increíble aun restándole un poquito de espacio pero a ver no lo mismo ahora a mi me gustaba mucho cocinar desde aquí claro cocinar ponerte aquí sentado y cocinar oye pongo un pinchito de algo tal era un plus de tu casa que lo has perdido pero bueno creo que perdiendo eso hemos ganado un montón de cosas un montón de cocina por lo menos un montón de cocina que lo hemos ganado por parte de la cocina y luego aquí en el baño aun así no te ha quedado un baño pequeño no porque una de las prioridades era intentar meter la lavadora dentro del baño porque si no en la cocina no cabía entonces es un recurso que cada vez lo vemos más y cada vez no lo piden más que es intentar introducir la lavadora en el baño para quitar el ruido sobre todo y problemas y luego porque es muy cómodo salen duchantes la ropa directamente a la lavadora es que no hay cesto tengo que bajar abajo y no lo mismo así que muy bueno luego claro te dicen no tengo cesto para que la ropa le falta directamente a la lavadora tiene acceso directo acceso directo no no de la ropa bueno más detalles de este baño hemos elegido en cuanto a Zulejos hemos elegido en paredes de los laterales y la zona de la puerta este gris que hace como un dibujo piedra además tiene tacto también y siempre digo que me gusta mucho tocar azulejos es gustoso no sé por qué es gustoso no sé por qué es gustoso a lo mejor debería ir a que lo mirara pero da un gusto y rinil pero me da gusto y rinil los azulejos las encimeras que tienen relieve es como que no sé es más natural más tiene más personalidad le da ese toque más no sé diferente pero que claro hemos elegido bueno has elegido hemos elegido que viene muchísimos azulejos otra cosa no pero ese trabajo vamos claro has elegido desde para luego la joya de este baño es este frontal de azulejo en verde agua azul agua si turquesa turquesita turquesa me cuesta ese tipo de colores me cuesta no te sabría decir cuáles exactamente y que además antes hablábamos de la cocina que era el estilo metro aquí volvemos a elegir el estilo metro pero claro no tiene nada que ver uno con el otro lo que hablábamos antes la versatilidad que tiene este azulejo que solamente con la colocación y el color incluso por la lechada que en este caso blanco cambia mucho cambia muchísimo se la puedes poner del mismo color y no daría y no quedaba igual eso es me gusta que le das un toque en dorado pero un toque en dorado en todo porque es que hasta los tiradores los tiradores del mueble es que repito mucho con lo de mi casa pero yo hablaba en mi casa claro que un mueble puede parecer estándar que lo ponías en todos los lados pero claro si le das un toque personal como puede ser en este que tú has elegido ese tirador tan bonito entoradito con el mueble cimera en blanco le da un toque totalmente diferente y hasta la mampara la conseguimos en dorado que también es complicado que también es muy complicado es una de las cosas que muchas veces nos preguntan oye de donde conseguís las cosas en dorado porque es muy complicado también encontrar uno que el dorado sea bonito y el dorado sea bonito y que te cuadre con la grifería que ya has puesto que la medida sea la que tú necesites bueno y cosas de aquí del lavabo me gusta mucho que has elegido en superficie creo que los lavabos en superficie siempre le dan un toque más decorativo a los baños y luego importante la válvula que aquí la válvula también es otra de las cosas que normalmente recuerdo que la válvula la puedes poner del color que tú quieras entonces si en este mismo espacio hubiéramos puesto una válvula en blanco pues sería otro se dice que lo que hace es remarcar más todavía los toques en dorado este grifo también de cuello alto que queda súper bien muy bien y bueno de cuello alto de cuello alto de cuello alto es de cuello alto pero le vamos a me ha gustado eh le vamos a llamar a la sala de cuello alto de cuello alto yo tengo mi propia palabra que bueno esa palabra me la voy a apuntar lo que gana un baño sobre todo con un azulejo decorativo como es el que tienes tú aquí con un espejo rediluminado de led que le potencia mucho más toda la zona del azulejo aquí yo tenía intención de poner un espejo como los que tienes tú con las luces led por fuera pero es verdad que al final yo necesito verme en el espejo para maquillarme eso es entonces pues cambiamos de opción y al final si no se esté que quede igualmente bonito a lo mejor no tanto como el que tenga la luz por detrás pero pero más práctico y lo que necesitas tú al final muchas veces es lo que hablamos que hasta qué punto tenemos que arriesgar o apostar por la estética de algo exacto y luego que no estés en tu día o que tengas que poner una luz aparte para poderte no tiene sentido entonces una muy buena opción porque además queda súper bonito y bueno es que me encanta otra de las partes que me gusta mucho de tu baño es la zona de la ducha porque has elegido un plato que es súper bonito que no tiene el desagüe del sumidero típico en el centro sino que ya vamos a un desagüe que lo tapa completamente con la forma del plato así me gusta mucho y luego pues toda la grifería empotrada que no se vea nada por fuera entorradito también vamos un baño o al detalle tenemos el toallero solo el escondito y luego el claro otra de las cosas importantes quedarte aquí que están grabando en el baño y me lo siento para luego darles una sorpresa venga me espero aquí a ver que me invento una maravilla chicos ¿habéis terminado? si ¿ya? ¿el baño ya está? ya está bueno yo podría seguir diciendo cosas pues demasiado bueno yo creo que ya quiero ver la terraza vamos a ver no joya ya después del baño es que ya no se si se puede superar más vamos espero que una tras otra haya encendido la barajaba pero bueno si tengo una sorpresita si si ya está la barbaba preparada si si venid pero bueno que ya está aquí pero bueno Rubén que sorpresa es que se ha colado esto es increíble mientras estamos en el baño pero es que además se ha cogido una cerveza y todo con una cerveza y todo como sabe de donde están claro aquí he venido un poco a ver como ha quedado esto venís y me contáis venga vamos a sentarnos a mi me parece esto increíble bueno es que Rubén desde que tiene una foto noelia tuya en el salón ah si como eso pues tendrá confianza que no lo sabe ah que no lo sabe ah bueno bueno oye no pasa nada no pasa nada no pasa nada perdón una sorpresa que te tiene noel anda muy bien no se me cojo cariño claro que mala leche tiene porque sabe especialmente que no me gusta me encantó no te gusta ser famoso primero que no sé sería la camisa o algo si me veo obeso sí eso igual de lardo porque igual de las dos madre que vas conmigo es que yo te veo fenomenal perfecto perfecto sí no sé en cuánta lado tengo mejor cara tampoco es verdad bueno el resto esto tiene muchos detalles no podemos hablar y se nos va y aquí lo único que tengo cervezas eh yo no sé a vosotros pero claro me están dando envidia sí una sed uy ya no puedo venga voy a por una voy a por una voy a poner una más tranquilo bueno lo que quieras venga os dejo colar un ratito y ya bueno en este espacio que antes era prácticamente un solar sí una azotea una azotea ahora claro le has dado un toque totalmente diferente cuéntanos porque también es una de las cosas que muchas veces nos preguntan para la zona exterior qué hacer qué no hacer claro esto es muy es un espacio muy madrileño en el sentido de que es una terraza de un ático que es grande pero tampoco es un patio de un chalet cuéntanos qué has hecho yo he intentado aprovecharla el máximo bueno digo así me queda bastante espacio libre pero quería poner una zona de sofás bastante grande y bueno como hay que economizar pues dije voy a tirar por los pales que he de decir que tampoco es tan económico como la gente se piensa que me recopilen unos cuantos pales por ahí y los pongo no esto al final a nosotros mucha gente nos pregunta amigos oye cuando tengáis pales avisarnos que nos pasamos a por ellos tal cual pero es que el palé no o sea tú no coges el palé y ya está no te vale cualquiera porque tiene que tener unas medidas especiales si no los cojines no te valen la altura también es importante el tratamiento del porque si no claro esto tiene un montón de astillas eso es tienes que alijarlo hay que barnizarlo hay que dar un tratamiento para poder tenerlo en el exterior luego tienes que romperlos o sea no es fácil no es cogerlos es una inversión al final no es cogerlos de la calle y ya tengo el jardín preparado no está fácil pero bueno te queda un espacio súper bonito me gusta mucho porque los sofás son bastante anchos te dan para poder estar así tumbado creo que es perfecto para reuniones entre amigos y hasta para dormir por alguna noche que dices tú dios mío que calor que quedas eso es verdad y luego me gusta mucho esto que has puesto aquí porque claro al ser un ático con un edificio en frente me da la esa de cada vez que esté aquí en la terraza en el patio me van a estar riendo tal y cual cuando esté con amigos y tal no me apetece mucho el proceso me parece una opción muy buena la que has elegido de no solamente quitar la visión de un lado de los vecinos sino que también te pasas esa parte decorativa con el trocito, las gatitas por la noche tiene luces que ahora no lo apreciamos que maravilla que maravilla todo con luces todo con luces y luego bueno se participa la sombrilla también ah la sombrilla también si bueno y para cerrar lo que es toda la zona de esta una maravillosa barbacoa de carbón que me encanta y me gusta el detalle de la churrimanguera la churrimanguera que se llama así para regar las dos plantas y bueno por lo que le cae un poco en verano también claro viene muy bien me gusta mucho el toque del césped también lo hace más acogedor que la baldosa que tenía oye pues está aquí súper a gusto eh yo no descarto hacer como Rubén y venidme de vez en cuando de vez en cuando bueno chicos he encontrado algo más chundo en la nevera de Héroe bueno hemos cambiado la cerveza que bien por vino que maravilla yo soy mar de vino pero bueno pues este vino viene de Huelva devuelva 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 oye yo tengo un detallito para vosotros dejadme que vaya a poner bueno 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 que maravilla bueno que maravilla que maravilla me va a convencer hasta mi Noelia de que de su casa es la mejor no te dejes arrastrar a lo negro bueno no se quien se va a pelear pero o lo ponéis en la oficina o el que no se quede el vino yo creo que está claro que me lo quedo yo la verdad es que para tu nueva casa queda muy bonito eh claro igual se lo cedo si ganamos igual se lo cedo ya no venga quedamos aquí no 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 pues yo estoy encantadísimo ya lo he dicho siempre cien por cien o sea tanto en tiempos en presupuesto una forma de hablar con ellos en el día a día genial la verdad me he pasado pero es que una vez que te metes ya a hacer la reforma tú te fijas un presupuesto y al final van saliendo cositas y dices es que ya que me he metido me pongo a hacerlo y siempre he pasado un poquito yo llegaba me mandaban un WhatsApp me hacían una pregunta yo contestaba como quería eso y súper fácil no tenía que estar aquí todos los días viendo la obra sabía que ellos lo tenían todo súper coordinado que las cosas iban a acabar el tiempo y ya se fue para nada jajaja no 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 para nada me imaginaba que iba a quedar tan bonita como quedó o sea al principio no lo visualizas te has tomado un montón de decisiones y nunca te piensas que va a quedar tan bien ni como al final ha quedado Esperamos que os haya gustado mucho este resultado final del capítulo de Noelia y ahora os toca a vosotros votar y decidir cuál es la casa que más os ha gustado la de Rubén que está de lujo o la de Noelia que también tengo que reconocer no, no incites al voto tengo que reconocer que las dos me encantan pero yo voy con Rubén ha quedado muy bien vamos a dejar en la parte de comunidad dentro del canal de Youtube de los hermanos García hay un apartado ahí en el que vais a poder votar por la que más os guste pero sobre todo ponlo en comentarios a ellos nos encanta leeros y ver lo que os parece cada reforma así que dale al like dale a suscribirte comenta y nos ven en Instagram y también en Instagram transforma decoración y reformas así que nada nos vemos en el próximo capítulo de los hermanos García hola transformadores bienvenidos a un nuevo capítulo de los hermanos García para que me pillamos para que me pillamos te imagino si competitividad absoluta con Rubén resumen vamos a volverlo bien si no somos trabados si se queda la puerta sofá que me gusta pues cuando me llego pensaba que era vertical y lo devuelvo ¿sí? sin hablar venga dadle cuando queráis me hace una televisión de puesta no es es una campana según cocinas ves la televisión ya ha llegado el día que valoren bueno ahora estoy solo o ahora no eh digo solo quiero decir yo sé que lo he creado lo he creado muy nuevo pero hoy no hace bien en serio si no lo digo yo creo que no lo sigo no ¿quién es? ¿quién es? eh sí pero es que este no es tu capítulo eh da igual no él entró en el suyo él tiene que vas a echarle un ojo venga te abrimos pero traes algo de para tomar que morro bueno te vamos a dejar venga te vamos a dejar buena persona bueno y una vez no os he presentado a los bichitos de la familia que por allá está Chelsea ve Chelsea que está para plano ahora justo se acerca en este momento venid venid que saltais a la tienda ha venido la criada está hecho joder ¿ya la has roto Fran? Fran no no Fran Fran ya va toda la mañana Jefferson con él y no la has roto y le das tu y lo rompes venga uno nuevo venga ¿pero te vas a ir preguntando? no 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 o sea tengo que hablar yo sola tú lo haces ahí hombre pero Gabi te puedes preguntar la voz nuestra no sale sale solo todo tuyo ya ¿quieres que te pregunte yo? si vale